Este año es como en este proceso, ha sido bastante complicado, pero ahí vamos, haciéndole con mucha fuerza, con mucha energía y sacando todo esto adelante. Esa proyección de seguir creciendo el deporte a nivel nacional. Con mucha fuerza, con mucha energía y sacando todo esto adelante. Esa proyección de seguir creciendo el deporte a nivel nacional.